Gracias, presidente. Como podían ver todos los colombianos, el esfuerzo ha sido enorme. Usted ha recalcado mucho, estamos en el mes del maestro, un reconocimiento grandísimo del trabajo en ruralidad. En cifras, ya estamos llegando, presidente, a cinco millones de raciones del PAE en casa. PAE que también llega a lo rural, gracias al esfuerzo también de los gobiernos locales y los secretarios de educación. Y unas cifras para poner en contexto, presidente, cuando nos preguntan ¿y qué pasa donde no hay conectividad? Tenemos un 57% del sistema trabajando con guías, con materiales y con los apoyos complementarios. Cada día, presidente, usan más radio y televisión como complemento, 25% y un 20% que están usando todos los contenidos del portal, además del trabajo, presidente, que hacen con los docentes día a día.